Tus ojos son dos luces al alba Las que alumbran mi caminar Tus besos son mi veneno Que cada día bebo y es que por ti muero Mi ambicio que eras diferente Que estás medio loco, loco de atar Tus palabras no pueden ser más sabias Llevo tu sangre, no parece amar Tu vida una enciclopedia Sobre un mundo que no vi Una imagen flamenca y gitana Que borra el amanecer gris Tus manos son palomas al aire Cuando un toque hay que escuchar Esa guitarra cansada y herida Que en la calle de la juguería Se pierden de madrugada Te llenas de esencia en tu silla de nea La guitarra en tu pecho Acaricia en la quisiera Siento que se parte el alma Cuando llega el alma Y estoy a tu vera Te llenas de esencia en tu silla de nea La guitarra en tu pecho Acaricia en la quisiera Siento que se parte el alma Cuando llega el alma Y estoy a tu vera Y estoy a tu vera Qué hago si todo lo que vivo me recuerda a ella Si todo lo que hago me recuerda a ella Qué hago si todo lo que vivo me recuerda a ella Si todo lo que hago me recuerda a ti Si todo lo que hago me recuerda a ti Si esas calles que de tu mano yo recorrí Ahora gritan en tu ausencia De yo de menos princesa No tengo mucho más pa' entregarte Mi ilusión, mi ternura, mis momentos No tengo mucho más que decirte Que te espero, que te quiero Cuántas veces preparé un discurso perfecto Tratando de mentir y evadir así mis sentimientos Que cuelgan el cartel de aforo completo Porque de ti estoy lleno Las calles de Córdoba se abren pa' ti Esta canción vuela directa a ti Me sale de dentro al verlo a él sufrir Amo a decirlo Felipe, a ver si empieza así Tus manos son palomas al aire Cuando un toque hay que escuchar Esa guitarra cansada y herida Que en la calle de la juvería Se pierden de madrugada Te llenas de esencia en tu silla de nea La guitarra en tu pecho, caricia la quisiera Siento que se parte el alma cuando llega el alma Y estoy a tu vera Te llenas de esencia en tu silla de nea La guitarra en tu pecho, caricia la quisiera Siento que se parte el alma cuando llega el alma Y estoy a tu vera Y estoy a tu vera Qué malo si todo lo que vivo me recuerda a ella Si todo lo que hago me recuerda a ella Y estoy a tu vera Qué malo si todo lo que vivo me recuerda a ella Si todo lo que hago me recuerda a ella Gracias por ver el video